Bienvenido a Tulancingo, una vez más aquí en Hidalgo, ¿cómo te sientes? Bien, contento de regresar por acá por Hidalgo, es la segunda vez que nos toca venir por estos rumbos y muy contento, agradecido con la gente que nos ha pedido y que tienen ganas de escucharnos por estos lados. Platícanos, esta producción discográfica de 80% mío, ¿cómo está funcionando? Bien, pues acabamos de arrancar con lo que es el nuevo álbum y pues ya esperado por nuestro público, el que le habíamos anticipado varios éxitos, como Loco Enamorado, Mentiras, Te Invito, ¿Por qué te vas de mí? que fue lo primero que les aventamos ahí, ya las otras canciones que restan del disco estamos preparando videos para subirlos a la plataforma así que la gente pueda disfrutarlas más, pero va muy bien, la verdad que es un disco excelente, para mí es mi mejor disco hasta el momento, le echamos muchas ganas y le pusimos ahí toda la magia. ¿Estás hace pocos días de presentarte en Monterrey? Sí, vamos en octubre, vamos en octubre, vamos en octubre, bueno ya, dos o tres meses, ya se va rápido. Sí, vamos, la primera vez que vamos a Monterrey también, pues agradecido a nuestro público, ha sido difícil entrar siempre a esa parte del país, no hemos tenido la oportunidad, ya se nos brindó, vamos a ir como que abriendo plaza y contentos de llegar al auditorio primero que nada y que la gente pues pueda disfrutar de un show completo de nosotros. Hola, buenas noches de la Pamela de Warbrook. Una pregunta, ¿cómo le haces para que Remy tenga tiempo de darse de espacio para poder estar en sus shows, para poder ir a la familia, viajarse, transportarse un poquito más? Ahí le hacemos a loco, es un papá, yo siempre con los horarios y con las llegadas y las idas, pues ahí nos acomodamos con los tiempos, es difícil a veces y pues a veces llegamos antes, a veces después, a veces más tarde, pero ahí se va acomodando uno con la vida, con los tiempos, con los talleres. Y con, pero un poquito más, a lo mejor no sé si está personal o eso te molesta la pregunta, ¿cómo le haces para hacerlo, para la novia, para ver a tu familia, de esta parte de tener la inspiración también para que saques nuevas canciones? Pues la novia la vemos cada que podemos, donde se puede, eso es lo de menos, y bueno, a la familia si tratamos de aprovechar lo más que podemos, en las vacaciones y eso, ahí le buscamos la manera. ¿Por qué? ¿Qué tal con tu trabajo? Tú tienes que estar muy contento de tener gente llena. Sí, claro, entre más trabajo tengamos mejor, me intento. Te agradezco muchísimo. Muchas gracias. Buenas noches, Pedro Vera de Vida y Feria. Primero te vas a conocer por canciones de género norteño, posteriormente haces canciones de banda, ahora en este mundo de instrumental, que ahora ya multi-instrumental, que estás interpretando. ¿Cómo se da esta evolución de arena y valenzuela a lo largo del tiempo? Bueno, empezamos con acordeón tuba y bajo sexto, que no era ni norteño todavía, que fue nuestra primera grabación, y pues se fue como que adaptando los instrumentos. Trabajamos mucho tiempo en nuestros inicios, así con cura tuba, acordeón y bajo sexto, hasta los dos, tres años yo creo que incorporamos la batería y ya fue cuando empezamos a grabar con batería y nos empezamos a funcionar temas que ya habíamos grabado, o te olvidaré, te tocó perder ese tiempo, mentir. Y yo traía la incomodidad de la banda porque siempre me gustaba, entonces cuando yo escribí la canción de mi princesa, yo quería que fuera con banda, y me aferré a ese rollo, y bueno, fue como que el intento, vamos a intentar con la canción, para abarcar igual más público, más cosas diferentes, y pues se nos dio, se nos dio la banda y se nos dio la canción, y bueno, ya como que fue parte de nosotros, ahora hay que traer una banda, y hicimos un disco de banda, ya incorporamos más canciones, ahorita en el disco nuevo, también traemos canciones de banda, entonces después, cuando ya, incluimos la orquesta, fue cuando, cuando tocaba, tocó hacer un tributo con Marmono Luis, que nos tocó, hacer una canción para el álbum, de tributo, que pues ahí fue donde incorporamos la orquesta, ya con la cumbia y todo ese rollo, y pues ahora la metimos al show, y empezamos otra vez a adaptar las canciones, pero pues bueno, yo pienso que es muy variado, lo que hacemos es un show, metemos banda, metemos leño, ha sido complicado combinarlos, y que la gente lo entienda, pero ya hemos tratado, como que hacer nuestras mejores versiones, y pues la gente lo disfruta, lo disfruta. Gracias. Una pregunta, a nivel de 9-1, ¿de dónde saca la inspiración de la mujer? ¿De las mujeres? La pregunta, ¿de las mujeres? ¿De las mujeres? No. ¿La musa? Por cuando está ahí novia uno, o cuando está ahí una novia, la gente. ¿De las mujeres? ¿Usted cance el nuevo a novia novia? ¿Está lista, chicos? Gracias.